Esto me suena, ¿este lugar es mío? Soy yo, es la voz de la roca, es la voz de la roca, ¿no? Estoy manejando a Thanos en persona, no puedo creer, venga, me llevo esto Oprime X, pues lo oprimo, ¿cómo no? Damas y caballeros, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal El día de hoy vamos a jugar Deathloop para Playstation 5 Como siempre ya saben, si este video les gusta no se olviden de apoyarlo con su like y su comentario aquí en la parte de abajo Si les gusta el bonito contenido que subimos a este canal Hoy traemos Deathloop que acaba de salir apenas hace un par de días Me hubiera gustado traerlo hace un par de días, pero pues ya saben 15 de septiembre, el 16 de septiembre recalentado para los que no sean de México Pues bueno, son las fiestas patrias por estos lados Y bueno, creo que no hay más que agregar a eso Así que bueno, 15 y 16 me los tomé para tragar hasta donde se pudiera Y bueno, hoy venimos con todo para darle a Deadpool Acabo de decir Deadpool, ¿verdad? Sí Deathloop, damas y caballeros Acaba con Cold para conseguir recompensas verde A ver, o sea que si juegas como esta tienes que acabar con este A ver, a ver Primero vamos a lo primero, ¿no? Después ya lo iré, lo averiguaré más adelante ahorita por lo pronto Pues vámonos a la campaña principal Última vez ¿Por qué no te acuerdas? No, lo sé Solo va de un segundo No, no te estás escocando Chica, no tengo ni idea Chica Oh, mierda, eso no está bien Ya muérete de una vez A ver, ella es Juliana Ella es Juliana Quiere decir que me acaba de matar a Mickey en este punto Soy, soy... Soy Cold, ¿no? Me acabo de matar a Juliana, ¿ok? Perfecto Y español latino, papá Esa fue Pesadilla tan absurda Debo dejar de beber Bien, ¿y ahora? ¿Cómo carajos llegué aquí? Español latino, papá Gracias, Betesda Gracias, tío Betesda Eres la hostia Eres la hostia Un día entero Explora el lugar ¿Ok? Si abro ese Si presiono esto Dice que abro esta especie de menú En donde puedo ver las misiones que tengo ahora Soñé que había muerto Parecía tan real como esta playa Pero... Si no he muerto ¿Qué carajo me está pasando? No, lo sé Lo voy a averiguar Lo voy a averiguar Dice que explore Explora Una cueva Una piedra Una avioneta estrellada Perfecto Creo que eso ya cuenta como explorar ¿No? Subo acá ¿Tú? ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? Me llamo Me llamo ¡A la mierda! ¿Cómo diablos me llamo? ¡Aaah! Yo sí sé cómo te llamas, men Pero si te digo entonces No tiene chiste en la historia Si te digo cómo te llaman en la historia La verdad no va a tener chiste Esto se trata de que no te acuerdes Esta es la primera canción Es esto Es esto Oh, genial Sí, cómo no Soy yo Yo soy tú ¿Por qué me aparecen mensajes? Estoy, estoy Estoy bien viajado Esto me suena ¿Este lugar es mío? Soy yo Es la voz de la roca Es la voz de la roca, ¿no? Estoy manejando a Thanos en persona No puedo creer Venga, me llevo esto Qué brillante Ah, me hace sentir raro Soy tan Soy tan Soy la roca Soy la roca en este juego Ingenios A ver, a ver, a ver Detengan esto un momento ¿Me estás diciendo que todavía no me sigues por mi canal de Twitch? ¿No sabes que hago directos todos los días A través de mi canal de Twitch? Pues déjame decirte que sí Hago directos todos los días Jugando, platicando Reaccionando a videos Reaccionando a memes No te lo puedes perder En serio, te lo digo ¿Cómo es posible que todavía no me sigas por Twitch? Sígueme por Twitch Aquí está el canal Ahora no tienes pretexto Sígueme Ya, pongan el juego Los ingenios están embuidos Con un poder de la anomalía temporal de Back Reef Ok, son como puntos de mejora, ¿eh? Este cuadrito que me acabo de encontrar Es como un punto de mejora Sirve para mejorar mis habilidades Y también para mejorar Mis armas La cuestión ahorita es que no tengo armas Esa es justo la cuestión en este momento ¿Dónde están mis mendigas armas? La roca necesita armas Si soy la roca ¿Dónde están mis armas? Ah, aquí están ¿Qué es esto? ¿Hackmática? ¿Qué es esto? Black Reef Debe ser temporada baja No sé qué es Esto lo hice yo, creo A ver, lo único que sé es que perdí la memoria totalmente, ¿eh? La hacktomática Ok, es una herramienta de hackeo, ¿eh? Me sirve para hackear cosas Puertas Cámaras Tal vez Luces No sé Mira, por ejemplo esto Le apunto Presión L1 Y... Hackeado Y entonces ya abro la puerta Y ahora la roca puede pasar feliz Y contento ¿Qué es esto? Me están saliendo pelos a las puertas No manches A ver ¿Conoces el código? ¿Cuál código? ¿Cuál mendigo código? Hijo de... No sé nada de un código ¡Ey! ¿Hola? ¿Qué carajo? ¿Conoces el código? ¡Ey! Ya te... Ya te sabes el código Este... Este de aquí Dice No sé quién carabas Me están mandando los letreritos Pero se está pasando de verdura Hay alguien mandándome Mira, 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 mira Colt Colt Oye, ¿mi nombre es Colt? Sí, ese es mi nombre, ¿no? Pero siento que no me va No, no, no Tu nombre es Dwayne Johnson La Roca ¿Conoces el código? A ver Introducir código No, esto es sí o sí Quizás debo ir A buscar el código Sí o sí Necesito un código Aquí mi herramienta De hackeo Definitivamente no funciona Entonces Los retreritos tenían razón Necesito un mendigo Código Munición de pequeño calibre No tengo arma Pero supongo que Supongo que me sirve Llevar Esto Hola ¿Código? R3 para dar una buena patada Ok Porque claro Soy la roca Y doy buenas patadas ¿Tengo qué? Digo Soy la roca Ni modo que, ¿no? A ver Toma Busquemos ese código Colt Colt Algo me habla Algo me habla Y me llama por mi nombre Las aguas poco profundas Te harán daño Las zonas profundas Te matarán Olvídate de nadar No manches Como que me hace daño el agua ¿Soy otaku? ¿Soy otaku? No quiero Por favor Dime que no es cierto No, no Te mueres Te mueres Otaku la roca Salta La roca otaku Salta A ver Ahí voy No No Ok Ok Todo tranquilo Todo tranquilo Todo tranquilo Aquí hay algo Pero Mierda Es Es ella Va a intentar Volper el bucle Y su compromiso Con el programa Ion Ahora El protocolo De entre vigor Protejan a los visionarios Maten a Colt Y que tengan buen día Si Eso no suena bien Me quieren matar Están intentando Matarme Muy bien Y mira Y yo aquí Protegiéndome del agua Cuando me tengo que proteger De los balazos Mira que a gusto No te caigas La roca No te caigas Intentarán detenerte Ok El letrerito me habla Y dice que intentarán detenerme Ejecuciones Oprime Oprime R1 Cuando se te indique Para realizar una ejecución Ok Oprimir R1 Para sacar el machete Tengo un machete Y yo no sabía A ver Aquí está el machete No, no lo tenía Pero ahora sí lo tengo Soy la roca machete Perfecto Lo mejor de dos mundos Estoy orinando manos libres Mira a este compas El manos libres le llaman Mira mamá Sin manos Toma Ok ¿Vas para abajo? Bueno No sé qué Desapareció Demasiado fácil Ah Ya hice esto antes ¿Verdad? Ok Hizo la roca Sí, sí, sí Sí, sí, sí Son varios Eso quiere decir Que no lo he hecho Una Lo he hecho Varias veces Al parecer Al parecer Golpeo con R1 Mira Sí, sí Dice Sí, sí Ok Perfecto Ya quedó claro Vocecita Digo Ya quedó claro Leterito No me sigas hablando Por favor Me asustas Me da miedo Las letras fantasmas Sí, ok Ya entendí Ok, sí El letrerito El letrerito Se encariña conmigo El letrerito Anda encariña ¿Qué es esto? Una botella de Nada Ok, perfecto Me voy de aquí Sí, perfecto Ya me encariñé A ver, ya me encariñé Yo también con el letrerito Me cae bien El letrerito Es mi única compañía En este punto Digo Si tú Ponte a pensar Como una persona normal Si un día Tú te levantaras Y no recuerdas Quién eres Ni cuál es tu propósito En la vida Ni cómo llegaste Donde estás Ni nada De tu pasado Mierda ¿Por qué no me acuerdo? Mañana volverán Dice Si no tuvieras Nada de recuerdos En tu cabecita ¿No te gustaría Tener un letrerito Fantasma Que te estuviera Persiguiendo De todas partes Y que te ayudara A te echar una mano A más o menos Recordar Quién eres Qué haces Cómo Cómo haces Lo que haces ¿No? O agarrar un machete Y clavárselo en la cara A alguien Yo qué sé Yo por lo menos Sí, eh A mí Yo te lo digo Con sinceridad Si yo Amaneciera Sin un solo recuerdo Si yo fuera La roca Sin recuerdos Me gustaría Tener al letrerito Fantasma Como mi amigo Me recuerda Cosas Estoy al máximo De munición Estoy al máximo De munición Perfecto Entendido La roca Ahí hay unos Fulanos Concentración Oprime la flecha Hacia abajo Para marcar A un enemigo Ok, ok, ok Según esto Dice que si presiono La flecha Hacia abajo Puedo ver Puedo concentrarme Y puedo ver Qué onda Con los enemigos No solamente No solamente A los enemigos O sea, los marco Y además me dice Qué tipo de arma llevan Y me dice Qué tipo de combate usan Mira, dice Combatiente con espada Esperando a que pase algo Kit estándar Dice Y este men Dice No se consiente De tu presencia No es consciente De tu presencia Perdón, es que la dislexia Kit estándar Ok Y este compa de acá Dice que es No es consciente De tu presencia Armamento básico Ok Todos los que tienen Armamento básico Van a valer Van a valer Cajeta A manos de A manos de la roca Eh Se tira a matar Ah, carajo Se tira a matar No es consciente De tu presencia Kit estándar Eso de se tira a matar Eso no me dio psicópata Eh ¿Podré caerle desde arriba? ¿Qué? No le caí desde arriba Pero Mira Con esto basta, eh No le caí desde arriba Pero creo yo Que con esto basta No te voltees 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 Para disparar Usa R2 Venga Como en todos los juegos Excelente Las armas clásicas Como esta Se atascan De vez en cuando Uh Tamales de pollo Ya empezamos mal En ese caso Solo tienes que oprimir Cuadrado Y podrás volver al combate Ok Tengo un arma Tengo una mendiga ¿Hay alguien ahí? Uy Una parte de mi lleva Aquí desde siempre Casi me ve Por poquito Y me ve Por poquito Debería estar disparando O drogándome No, 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 no Mejor prefiero darle La vuelta ¡No! ¿Qué se es? Espera ¡Me veo! ¿A quién buscábamos? Espero que sea Una alucinación Lo bueno es que está Bien drogada la chava ¿A ti? Uy Algo muy Turbio ¡Uy no! Ya me vio Ya me vio Gente Uy Uy Cambio al machete Venga El machetón Venga Me voy con el machetón Me voy con el Méndigo machetón Vengase Distraigase No, no, no No me estás viendo No seas mentiroso Que no me ves No seas mentiroso ¿Qué es esto? Hackear A ver, lo puedo hackear Este compa No sé por qué Pero lo puedo ¡Ay no! Ya se volvió Olvídenlo Olvídenlo Se cancela todo ¿Cómo estás ahí? Sí, ah ¿Hola? ¿Hola? ¿Cómo estás a esas idiotas? Yo Ah Ok, mira No sé lo que hice anoche Exactamente Pero Podrías Eh Creo que nos conocemos Nos conocemos, ¿no? ¡Sí! ¡Por fin! ¿Qué matiste? A ver ¿Qué tanto recuerdas? Bueno Yo No recuerdo bien ¿Qué recuerdas? Me llamo Colt Sobre mí ¿Qué quieres matarme por algo? Y que yo sea un código de mierda Que no es cierto Y luego un Bucle ¿Quieres romper el bucle, verdad? Ah Sí Eso Creo Ah Mira Si no intentas romper el bucle Te voy a matar sin más Una y otra vez Cada vez más violentamente Hasta que lo hagas Bien Romper el puto bucle Y no sé qué hice para enojarte Pero lo siento Ah ¿Hola? Es la primera vez que dices eso Salimos juntos, ¿no? Sí, a ver Yo creo que Que si tú fueras la roca Y no te acuerdas de nada Y de pronto una chica Te empieza a llamar Gritándote Y diciéndote de cosas De que te va a matar De formas más Horribles Que la vez anterior Lo primero que te viene a la cabeza Es Salimos juntos, ¿no? Sí, sí Me parece Me parece correcto ¿Y este tinaco qué? ¿Lo puedo romper? No se puede Qué buen tinaco, ¿eh? No sé de qué marca es Pero qué buen tinaco No se rompe ni con Tranquila Chihuahuas No manchen ¿Por qué? Todos me dan órdenes En los videojuegos Cara, y siguen Hola 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 ¿Qué es esto? ¿Un omelette Que nadie se tragó? Uy, pobrecitos Les interrumpí el desayuno Chihuahuas Aquí unos bolillos Un croissant Vasos Porquería y media Botella Uy, me la llevo Lanzar Soltar Ok Esto sirve como distracción, ¿eh? Ay, se rompió No, qué triste A ver, vamos a seguir avanzando Por acá Esta no es la biblioteca, ¿verdad? Dice que la biblioteca Ella, entonces Aquí hay otra botella Me la voy a llevar No lloremos No lloremos Hay más Hay más botellas, amigos No lloremos Por la botella que se rompió Sigue habiendo más Oye, qué bonito lugar, ¿eh? Qué bonito lugar Mira qué hermosa sala Con chimenea en el centro Videojuegos No manches Es mi lugar Es mi lugar favorito en el mundo Conozco esa musiquita Conozco esa musiquita ¿Dónde he escuchado esa música? La conozco Pero no sé dónde la he escuchado Creo que es una música pirata, ¿no? Sí Creo que sí Es una cancioncilla pirata Esta es la biblioteca Ok, perfecto Estoy En la biblioteca Haz lo que hagas No tienes una palanca ¿Cómo? ¿Qué? Hola ¡Pierda! Oigan Me acabo de dar cuenta de una cosa ¡Bien! Tiraré de la puta palanca Me acabo de dar cuenta de una cosa, gente No sé si ustedes han estado escuchando los diálogos de la chica Juliana Pero creo como que me acabo de dar cuenta que Es que traigo los audífonos puestos, no sé Como que me acabo de dar cuenta que esos diálogos suenan en el control No en el juego Voy a ver si hay alguna opción para quitar eso Mira esto, idioma del sonido, español, latinoamérica Chulada ¿Altavoz del control? Sí Le voy a poner que no Ok, ahí estamos No sé Le voy a quitar lo del sonido del altavoz del control Porque ustedes no lo escuchan Entonces, ¿qué sentido? Espero que se hayan escuchado las conversaciones Digo, si yo las escuché, lo más probable es que sí Me dijo Juliana Volvemos a lo mismo Juliana me dijo Ok, tranquila, tranquila Relájate Relájate, mija Estamos Estamos aquí Chupando a gusto ¿Qué no ves mi botella? A ver Vigila De cold Vigilia de cold Bucle, número No lo sé, ni me importa Palanca Dice el pletrito que tire de la palanca Pues bueno, ya está ¿Qué pasó? ¿Qué? Siempre caes en la misma mierda ¿Podrías por una puta vez esforzarte en hacerlo interesante? Gracias ¿Qué mierda es esto? ¿Vas a ponerte en esa actitud? Normalmente prefiero ponerte la fácil ingrato de mierda Pero... A ver, ¿cómo te las arreglas solo? Sí, salimos juntos ¿Por qué haces esto? ¿Yo qué te hice? No te acuerdas ¿Y el código? De eso te acuerdas Que no sé el código Ok, no estoy muerto Eso ya es ventaja, ¿no? Haz lo mismo Salta, sobrevivirás Salta Ok Méndigo, letrero, ¿estás seguro? ¿Estás seguro, letrero? Ok Aquí vamos Salta, sobrevivirás Salta, ok Perfecto ¿Le creemos? ¿Ustedes le creerían? Pues yo no sé Pero soy la roca Así que sobrevivir Si alguien puede sobrevivir Es la roca Vamos Es una puta broma, ¿no? ¿Tú eres el letrero? Tú eres Escucha ¿Yo? Lo escribiste en Black Reef Ya sabes el código ¿Qué carajo significa eso? Hola Ya te molesté ¿Qué? Estoy esperando Ayúdame ¿Cómo ves? La postal, imbécil Lo escribiste en la postal de Black Reef ¿Entiendes? Ok Voy a soltarte ya ¡Espera, espera! ¡No! ¡Espera! ¡Qué mierda! ¡No! ¡Ah! ¿Qué caramba se está pasando aquí? No entiendo nada No entiendo absolutamente nada Ah, me tiré yo solo ¿Qué mierda de mundo loco es este? ¡Ah! Ok Primero La postal La postal Y después me largo de aquí Ok ¿Postal? Hay una postal Ese que me sujetó las patas Romper El bucle Bien Debo salir de aquí Ese que me sujetó las patas Mis queridos hermanos y hermanas Era yo ¿No? O sea, me dije a mí mismo, Salta Al parecer El que mandaba los letreritos Era yo mismo Era yo mismo No No era yo mismo Porque me preguntó ¿Sabes el código? Digo, él sabría el código Si fuera yo, sabría el código ¿No? Ok ¿Sí? ¿No? Pero la cosa es que El que me sujetó cuando me tiré Fue yo mismo Y... Y... Y pues ya no sé Botella Lanzar De puro coraje De puro coraje Voy a lanzar las mendigas Sí, ya ¿Para qué? ¿Para qué? De puro... De puro mendigo coraje Yo solito me agarré de la pata Yo solito Me dejé caer Luego apareció la chava ¿Me mató al parecer? ¿O mató al... Al yo? Rompe el bucle Huye de Black Rift El día durará poco Date prisa Dice aquí Ok, voy rápido Voy rápido Voy rápido Voy rápido Corre la roca Corre la roca Otra vez no tengo armas Otra vez no tengo nada El mismo puto programa de radio Te extrañaba Dice aquí Ok Mira, un arma Aquí está el arma Fusil para infantería ligera Esta no la había visto ¿Cómo es que lo sé? Ah Ok Esta no estaba aquí ¿O sí? Esta arma no estaba aquí ¿O sí? Despertador Apagado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Municiones? ¿Me las llevo? No, no Estoy al máximo de munición Estoy al máximo de munición Aquí, vámonos Vámonos la roca Llegale la roca ¿Habrá un machete por ahí? Habrá Me falta el machete Yo lo único que sé Es que el machete me falta ¿Qué dice aquí? Sé tu mejor yo Recógeme Pues me lo llevo Ingenio personal ejemplar ¿Y ya estamos? ¿Qué dice acá? Lo escribiste en Black Rift Sí, sí, sí Lo sé, lo sé Aquí está, ¿no? No, este es el Hackerman ¿Es el Hackermático 2000? Tiene que ser una broma Ahí está el código 5105 Ok 5105 5105 Es hora de romper bucles 5105 Nunca vas a romper el bucle Es totalmente imposible Primero dices que lo rompa Y ahora no ¿Qué quieres de mí? A ver Tuve una mañana de mierda O dos Estoy harto Tú y todo esto Se acaba hoy mismo No sabes ni qué hacer Optan Obviamente 51 Mira, yo grabándome El código de memoria Y ahí me lo dice Qué estafa Según yo Grabándomelo de memoria Y mira 50 50 Muchos días Blackreef Aquí Juliana Blake Con un comunicado urgente Acabo de enterarme De que Colt nos traicionó Estaremos en alerta Y con ocio limitado Hasta que muera Así Qué matelo rápido ¿Sí? Muchas gracias Y que te hagan buen día Ah, mierda Necesito más munición Tengo el machete Tengo el arma Y el machete Y esta cosa ¿A quién se le ocurre? Oh Qué mierda No me mates No me mates Por favor Oh Ok Esto es normal Está frío Qué raro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué se acaba de poner en mi mano? Retomar Esta misteriosa pieza de metal Parece ser propiedad tuya Se trata de un bloque Que te otorga La habilidad de retomar Es decir Le permite volver a la vida Un máximo de dos veces Morir por tercera vez Hará que se reinicie el bucle Ah, ok No, no Ya veo Ya veo Eres prácticamente invisible Durante unos segundos Aprovecha esa oportunidad Para ponerte a salvo La cantidad de veces Que puedes retomar Se reinicia Al viajar entre distritos Dos veces Bien Aquí va Dos veces Es el número mágico Amanecer Tienes un arma Un puñado de granadas Y una dirección En un lugar llamado Updam Ahora Ve a conseguir respuestas Perfecto Mira nomás Mira nomás De lo que se va enterando uno ¿Qué es esto? ¿Qué acaba de suceder aquí? Sobreviviste Ok, sobreviví Este fue como que el primer nivel O sea que vas Vas avanzando de nivel en nivel ¿No? Vas avanzando de nivel en nivel Y lo que tienes que hacer Es seguir avanzando Y avanzando Y avanzando Updam Acá está Acantilados de la mansión Explora este lugar Esto fue lo que hice ¿No? En la misión anterior Ahorita Lo que tengo que hacer Es esta misión Específicamente Equipo conseguido Esto Te damos la bienvenida A Deathloop Aquí tienes algunos consejos iniciales Ok Básicamente en este menú Me pusieron a equipar Mis armas Con los disquetsitos Estos mágicos Que había encontrado Los que son mejoras Para mí Y para mis armas Pues eso Los acabo de equipar Y ahora me dice Estás armado Equipado Y listo para romper bucles Esperemos Escoge esto Y mantén oprimido Para continuar Hasta Uptam Ok Le dejamos apretado aquí Y ya iniciaríamos A la siguiente misión Al siguiente escenario Al siguiente lugar Para desvelar El secreto De que carambas Es esto Plaza Dorsey Segundo piso Plaza Dorsey Segundo piso Plaza Dorsey Te di que hicieras Algo diferente Colt Y decides ir a Uptam ¿Cómo sabes dónde estoy? ¿Qué? ¿Tienes cámaras o...? La radio registra tu ubicación Y siempre reaccionas igual Como si creyeras Que no sé a dónde vas Ni siquiera yo sé a dónde voy Plaza Dorsey Junto al acantilado No me digas Segundo piso ¿Quieres que te invite O qué te pasa? ¿Pero que me enseñes El dispensador de cerveza? Era otro Este yo Ya no quiero hablar contigo Por cierto Todos reconocen Tu estúpida chaqueta Pues a mí me gusta A ver Los diálogos Están muy bonitos Mátalos a todos Sí, sí, por acá Ok, perfecto Es bueno saberlo Es bueno saberlo Mapa del sistema de túneles Esos túneles conectan Freestad Optan Y el resto de la isla Mapa del sistema de túneles Perfecto Puedo seguir avanzando Puedo seguir avanzando Pero yo creo que por aquí Vamos a ir dejando El video del día de hoy Espero que les haya gustado Deathloop Platíquenme aquí abajo En los comentarios Cómo ven este título De Deathloop Les está gustando No les está gustando Quieren ver más de Deathloop Aquí en YouTube Ya saben que si yo veo Que recibe muchísimo amor Y muchísimo apoyo Aquí en YouTube Pues me traigo la serie Y la estamos subiendo Constantemente Como siempre No se olviden de apoyar Dejando su like En este video Compartan los videos Con sus amigos Para que de esa forma Este bonito canal Siga creciendo Podamos llegar A más gente A todos los rincones Del planeta Y la comunidad Del planeta gamer Pues siga creciendo Cada vez más Yo por el día de hoy Me despido Ah por cierto Les recuerdo Que hago directos Todos los días A través de mi canal De Twitch El día de ayer Y el día antier No Porque bueno Ya lo dije al inicio Fiestas patrias Comida Etcétera No Así que Pero regularmente Todos los días Estoy haciendo directos En mi canal de Twitch Para que no se los vayan A perder Síganme Y se van a poder unir Al discord oficial Del planeta gamer Así que no se lo pierdan Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos la próxima Chao ¿Es navidad? ¿Acaso es navidad? ¿Acaso es navidad?